Todas las filtraciones del Call of Duty 2024 Bien, ayer estuvimos dando un repeso de todo lo que podía salir mal Y ahora toca ver todas las filtraciones que hay Hay demasiada información Creo que principalmente del modo zombies Así que bueno, vamos a empezar Antes de todo, quiero rápidamente agradecer por los 700 suscriptores Que ya somos, alcanzamos la maldita meta Obviamente ya vamos para los 800 Y pues hay que echarle ganas, hermano Y también, por última cosa Los que se quieran unir a una comunidad de zombies y de Call of Duty en general Pues pueden meterse al Discord Hay muy poca gente, como les digo Pero traten de revivir el server, maldita sea Bueno, volviendo al tema Ya les había dicho que en el Xbox Game Showcase Que va a salir en el 9 de junio Probablemente tengamos las primeras impresiones De lo que será el Call of Duty del 2024 Posiblemente primeros gameplays del modo campaña Y como les digo, quizá haya teasers, trailers Antes o posiblemente a finales de este mes O el próximo mes Entonces eso todavía no se sabe muy bien del todo Pero ya hay que empezar a tener un poco de hype Por las cosas que se pueden venir Por los avances Y por todo lo que vamos a poder ver Y como también les mencioné En el anterior video En agosto podemos ver avances del modo zombies Quizá, quizá Esto es entre... No sé si comillas, no O sea, me refiero a su posición Y el juego saldrá en octubre Yo pensé que saldría en noviembre Pero al parecer Todos dicen que va a salir en octubre Entonces posiblemente en octubre Quedan 5 meses Entonces váyanse ya Preparando acá la cartera A ver cuánto cuesta Pero bueno Todas las filtraciones que vamos a ver el día de hoy Vienen del HQ Del Call of Duty O sea, que es el launcher que tiene Y esto es debido a que en Modern Warfare 3 Meten las actualizaciones Incluso del Warzone Entonces ahí como que se va filtrando todo No sé si es a propósito Quiero pensar que sí lo es O sea, no creo que ninguna empresa Nada más deja acá sus cosas ahí Siento que es para que la comunidad Hable y se cree hype No, pero bueno Vamos a empezar hablando De las filtraciones del multijugador Sabemos que vuelven las retículas Estas retículas que vienen en las miras Que se habían perdido Por alguna extra de razón Esto le agrega un poco De más de personalización A las cosas Y viene muy bien También se agregaron de nuevo Los gestos Los emotes que puedes hacer Así mientras traes el arma Yo realmente no sé mucho De Call of Duty actualmente Entonces no sé Cómo va esto de los emotes Porque los quitaron Ni nada de eso Pero volvieron los gestos hermanos También vuelven los grafitis También del código fuente Sacaron algunas clases predeterminadas Y de ahí sacaron Algunas ventajas Que pueden venir Las voy a decir en inglés Porque se filtraron en inglés Ok Está el de Ghost O Fantasma Que supongo que es para que no se vean En el radar El de Engineer Minimap Que supongo que es para hacer Un minimapa más grande Luego está Sangre fría Y Hyden También tenemos Operativo Asesino Dexter Hustle Slayer Flag Jacket Fast Hands Que bueno Supongo que es para recargar rápido Water Master Technician Scavenger Ammo Equipment No me acuerdo como se pronuncia Ok disculpen por mi inglés Yo no estudié en la NASA Gungo Gear Head Jack Mask Support Striker Supongo que el último es nada más para salir Es como un lineadura No sé o algo así Que te ayude con las rachas Entonces ahí tenemos Las posibles ventajas Que puede haber Posiblemente haya más Estas son solo las que se filtraron En las clases predeterminadas Hablando un poco del movimiento Este va a ser un poco relacionado Más a Cold War Más que a Mother Warfare Va a volver el Dolphin Dive Y va a ser mucho más avanzado Y mucho más importante A la hora del 1v1 También va a volver el Slide Cancel Yo personalmente no entiendo Cómo van a meter al Dolphin Dive El Slide Cancel No sé si ya lo han hecho Pero no sé Me voy a la cabeza hermano También va a haber Tactical Sprint Vamos a poder trepar Y vamos a poder hacer El Sledge Hanging Que es como trepar Pero a medias Para ir apuntando Entonces muy bien También se filtraron Un total de 54 armas Y si no me equivoco Seguro con más armas En la historia de Call of Duty Y van a poder estar viendo Imágenes de lo que les digo Por si quieren tomar captura O algo Si quieren ponerse Un poco más detallados Pero bueno Estas son las armas Pueden destacar un poco La AK-47 La MP5 Y la A5-7 O sea Hay muchas otras armas De mayoría de Black Ops 1 O Black Ops 2 Por ahí estoy viendo Y como les digo Hay bastantes armas Y al final Se muestran unas armas Del modo Zombies Que ya hablaremos Un poco más adelante Y luego Hablando un poco De las rachas Tendremos el Hand Cannon Que no sé qué es El Harp El Cerberus Que el Cerberus Me recuerda mucho Al Cerbero que había En Black Ops 3 Puede ser eso También está el Hellstorm Seguimos con Valkyrie Rocket Spy Plane RSXD Que va a volver El Napalm Strike El Nighthawk M-202 Launcher No sé Supongo que ese es El nombre medio técnico Tenemos el Sentry Torret Counter Spy Plane Chopper Gunner Dead Machine El Patrón del Aire El Patrón del Aire Car Package Attack Chopper Artillería Bobby Trap Y Nook Al parecer va a haber Una Nuke así Como en forma de Killstreak Así como una bomba Eso está cool De equipamiento letal Tenemos los C4 La IED Que eso estaba en Ghost Que es una clase de C4 Pero improvisado No sé cómo funciona Es más como que pegadizo No sé No sé Tenemos la Granada de Impacto La Molotov La Granada de Fragmentación La Semtes La Shock Stick Que supongo que es como Una carga de Shoken La Alarma de Proximidad Termita Decoi EMP Grenade Que eso me hypeó un poco Porque en Zombies Estaban las EMPs también Y eran muy troll Están la Flash Bang Smoke Bueno humo Stone Grenade Bueno Granada de Aca Conmoción La H de Combate La Inserción Táctica Y algo llamado SC Que va a ser para marcar equipamiento No sé muy bien De qué está hecho eso Pero bueno Me recuerda un poco Al sombrero negro Puede ser En cuanto a las tácticas Está el Gas Hammer Landmine Ammo Pack El Shield Que al parecer es destruible LS Revive Spycam Rally Y Trophy System Ok Muchas de estas ya las hemos visto En previos Call of Duty Así que no hay mucho nuevo En cuanto a los modos Que vamos a poder encontrar Hasta ahora Que se tienen previstos Está Captura La Bandera Dominio Control HVT Gunfight Gungame Infected A mí me gustaba mucho la infección Cuando era niño Tenemos también baja confirmada Code Que no sé qué es FC Que tampoco sé qué es Y al parecer es que lo filtró tampoco Pero bueno Está Intercepción Prop Hunt Muy bien S y D Bueno buscar y destruir Esto estaría por parte de los modos Y también se filtraron un par de mapas Un total de 1 2 3 4 5 6 7 8 Amigos 8 Está el radar Island Pillage Canal CMD Grind De Black Ops 2 Y Fire Range De Black Ops 1 Y Bay Out Les digo mi inglés no es de Oxford No sé si lo pronuncié todo bien Pero ahí están los mapas en pantalla Como pueden observar Obviamente todavía no hay imágenes Creo que sí hay un par de imágenes filtradas Pero no estoy seguro No quiero poner tanto humo tampoco en este video Y al parecer vamos a tener una pequeña modalidad Bueno o una ventaja Un perk No sé lo que sea Que vamos a poder tener 3 armas O sea 2 armas con accesorios Y un cuchillo extra O un arma melee Entonces hermanos Están emocionados por las cosas Que ya escucharon que vienen O es algo regular Es algo normal Yo lo veo peculiar O sea tampoco se filtra acá la gran cosa Pasamos ahora al modo zombies Que sí hay bastantes más filtraciones En cuanto a lo que vi También tenemos que la posible salida Sea un poco antes para el modo zombies O sea que ahora la beta sea Se trata del modo zombies exclusivamente Como lo fue el modo campaña De no me acuerdo que Modern Warfare Entonces quizás salga unas semanas antes Como prueba Eso puede estar muy bien Da un poco de esperanza De que digan hermanos El modo zombies está de vuelta Vuelve a su Prime Pero quién sabe La historia se situará 5 años Después de lo que pasó en Cold War Y en cuanto a Cold War Vamos a hablar de que El sistema de lo que es en general Modos zombies Están bastante parecidos Tenemos las mesas de crafteo El crafteo de equipamiento El pack a punch Con el regreso de la animación De los puños Ven que cuando metes tu arma Para mejorar Hace una animación de puños Bueno esta animación ha vuelto También tendremos la armadura Y la mejora de rareza De armas Para pues matar más Y tendremos de salida Dos mapas Y posiblemente se haga una referencia A la cinemática de Forsaken Donde se señala una isla La que probablemente será La localización Del mapa principal La cual es una isla En Filipinas Con un elevador subterráneo Con laboratorios En prisión También puede poseer Un barco pirata Con una trampa de cañón Perros con tentáculos Me vuelvo crazy Me vuelvo loco El posible regreso De la Wonder Waffi Y un arma especial Con efecto de hacer Que la piel de los zombies Empiece a burbujear Más o menos igual Que la KT4 Y la Masamune Que hubo en Setsu Monoshima Como que con un efecto raro En los zombies Esto puede estar increíble Acá armas mágicas Y bueno No sé si esto sea bueno o malo Pero me recuerda un poco A Shinonuma y Setsu Monoshima Y sabemos que esos mapas No son muy queridos por la comunidad Y por favor no traigan a Shinonuma Por quinta vez Ya basta Ya basta El segundo mapa Sería un mapa más guiado A la supervivencia Sabemos que en Black Ops 3 Por ejemplo Estaba Shadows of Evil Que era como que el mapa principal Y The Giant Que era un mapa más guiado A la supervivencia Y lo mismo pasó en Black Ops 2 Que era Transit Y Nooketown Y hablando de Transit Este mapa es un poco más enfocado A lo que era Transit Es una ciudad al oeste de Virginia Que tiene un banco Una iglesia Y policía No sé si el banco va a ser utilizable Así como que puedas meter sus puntos Pero bueno Ahí tenemos un banco También tenemos de regreso La Jetgon Que fue encontrada en los archivos del juego Y bueno No sé si esto le emocione a alguien Porque la Jetgon era horrible Obviamente la van a mejorar La van a hacer mejor Así que esperen muy bien Con Hype Este posible Transit Raro También va a tener un gameplay Un poco más vertical En caso de que alguien quiera saber Y pues como datos extra Sabemos que vuelven El modo de rondas Esto ya se sabía Esto ya se había dicho Desde hace mucho tiempo Pero sí vuelven Los zombies de rondas Pero también existe El modo de objetivo Como lo fue en Modern Warfare 3 O en Outbreak Y probablemente esto Vuelva a separar un poco A la comunidad En bueno Las personas que juegan En supervivencia Por así decirlo En subir rondas Y las personas que juegan Como modo objetivo No sé si lo separen O si vaya a ir junto No lo sé También obviamente Se filtraron los modelos De Pearls Que van a volver O sea los clásicos Los de siempre Y también se filtró Un logo extraño Renovado Del Widow's One Y esto me recuerda mucho A lo que es Setsubo Noshima Que en Setsubo Noshima Se hacía mucha referencia Al Widow's One De hecho había una fuente En la que te podías tomar Al Widow's One Completamente gratis Después de vencer A una araña gigante Entonces no lo sé Una isla en Filipinas Acá con tentáculos Con perros con tentáculos Zona bien apoticón Yo ahí lo dejo hermano También tendremos El Radio Pack Que no sé qué es Supongo que los que Jugaron Cold War Tienen un poco más De idea de lo que es eso Y volverá Obviamente la Raygo También existirá Una área parecida A la Vanguard Hub Que no sé qué es eso En Vanguard había algo Llamado Vanguard Hub Area Así se llamaba Yo no sé qué es eso Pero va a volver Una área parecida Lo cual divide mucho A la gente Si es bueno o es malo Y también volverán Las extracciones Sabemos que en Cold War Después de un número De rondas Con ciertos objetivos Te podías extraer Con un helicóptero Y terminar tu partida Va a volver eso También vuelve La Wonder Fist Que bueno Da perks aleatorios Esto es un poco más normal Y también Probablemente Vuelvan los chicles De cierta forma No sabemos Si realmente Van a ser chicles O van a ser otra clase De ítems Pero digamos Que es como que La mecánica de los chicles Va a volver Puede ser que con otro Distinto nombre O con chicles en sí Y también se filtran un par No sé si sean oficiales Aquí que de verdad Los hayan sacado Me da un poco de miedo Esto pero bueno Está Here Day Rise Que es spawnear 20 extra zombies Por activación Esto puede ser útil Por si acaso No sé quieres hacer Algún easterer Y otro par de chicles Que no voy a mencionar Todos tienen las imágenes ahí Como les digo No sé qué tan bien Vaya a salir esto No sé Me preocupa un poco Y para finalizar No sabemos Si los operadores Van a volver Los operadores Están en duda No sabemos Si el modo de monetización Del modo zombies Vaya a ser O los chicles O los operadores O incluso ambos Ya para extraer Todo el dinero posible Esto sería más que nada Toda información relevante Que hay respecto Al Call of Duty 2024 Call of Duty Black Ops Gold War Es la guerra del golfo Que ocurre por los años 90 Se me olvidó explicar Esto al principio Entre el 2 de agosto De 1990 Y el 28 de febrero De 1991 Y también les recuerdo Que en ese Xbox Game Show Que es en junio Se filtra información Bueno no se filtra Se publica información oficial Acerca de los Call of Duty Que van a venir para Game Pass Entonces muchachos Espero estén hypeados Con toda la información Que les he dado Así que hay que esperar Posiblemente como les digo A finales de este mes Hay a trailer O a principios del siguiente mes O no sé Quién sabe Uno nunca sabe de esas cosas Sabemos que están desesperados Por Modern Warfare 3 Como que no está vendiendo bien Y también el Call of Duty Mobile Y este Warzone que subieron Está recibiendo muchas críticas Entonces la gente Está un poco desesperada De contenido Así que aquí vamos a estar Cubriendo todo lo que se pueda Y este Warzone que subió Y este Warzone que subió